Que va a irnos eso, es Aguamarina Y la recién divorciada Vanessa Venciroque Deseo, con mi deseo de volverte a mirar Y no he lucido, de que llegues y que vuelvas a ir Y en esta vez, para que siempre te quedes Y no me hagas más sufrir, porque se que sentirás Porque me recordarás Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te he abogado Yo, yo no te he olvidado Yo, yo no te he olvidado Yo, yo no te he olvidado